El siguiente en intervenir es el secretario general de Forza Nuovo, Roberto Fiore, líder del auténtico patriotismo italiano y que lleva luchando desde hace décadas por los derechos sociales y nacionales de los trabajadores italianos. El movimiento de Roberto Fiore, Forza Nuovo, fue el único partido entre toda Italia que se opuso frontalmente y en la calle a la dictadura sanitaria, lo que le supuso una detención totalmente injusta y su final ingreso en prisión. Además, su partido sufrió una persecución brutal en los medios de comunicación de Italia, llegando el mismo Parlamento italiano a proponer su ilegalización. Hoy está con nosotros para darnos su opinión sobre el presente y el futuro de Italia, de España y de toda Europa. Con ustedes, Roberto Fiore. Gracias. Es la primera vez después de la temporada en la cárcel que hablo al exterior, pero también que hablo de forma pública, porque claro, en este momento estamos reconstruyendo fuerza nueva con mucha satisfacción, con un resultado muy bonito. Pero esta es la primera vez que hablo con gente que quiere saber algo, sobre todo que quiere saber lo que pasó, porque la curiosidad es simplemente justificada. Yo quiero empezar con una imagen y imagino que Pedro y Gonzalo sobre todo me pueden entender. La APF, que es el partido europeo Alliance for Peace and Freedom, hace unos años tenía una fuerza en Europa muy importante. Tenía partidos en España, partidos en Italia, partidos muy importantes con muchos diputados en Eslovaquia, partidos en Grecia, ¿Qué ha pasado entonces? Nosotros hemos podido ver como el Deep State internacional, el poder fuerte de la cumbre, decimos, de los poderes mundiales, se han organizado, se han coalizado para destrozar la APF y los movimientos nacionales. ¿Por qué? Porque claro que había como intención de hacer en Europa algo que nunca se había visto en el pasado, lo que podemos definir dictadura sanitaria. El intento del poder era, y es todavía, lo de, con la excusa de la dictadura sanitaria, que después puede ser también el problema del clima, de hacer una dictadura estilo 1984, que pueda tener todos los pueblos de Europa en una forma de esclavitud, donde ya no se hacen hijos, donde ya no hay actividades económicas libres, hay sus actividades, pero no hay la verdadera pequeña empresa, donde no haya circulación de ideas normales, sabemos perfectamente cuál es toda la cuestión del gender y de todas las, lo que están proponiendo en todas las escuelas de España como de Europa. Entonces, su idea era de ganar de forma particular. No han tenido éxito en ganar con el marxismo, con el comunismo, también con la forma más fuerte de americanismo. No han podido hacerlo porque los pueblos siempre reaccionaron. Y con la dictadura sanitaria hicieron como un golpe, un verdadero golpe de Estado, un golpe de Estado internacional. Claro, pero que este golpe de Estado suponía que la gente que tenía la capacidad de rebelarse tenía que ser machacada y eliminada antes que todo esto pasara. Entonces vimos lo de Blanquerna, aquí en España, con el bloqueo de los líderes de los partidos nacionalistas, lo llamo nacional revolucionarios, me parece que sea, de nacional revolucionarios de España, Amanecer Dorado en Grecia. ¿Qué pecado hizo Amanecer Dorado? Solamente lo de liderar el pueblo griego en el momento más profundo de represión económica judicial, cuando los poderes europeos intentaron machacar económicamente Grecia. En ese momento hay como 10, 15 personas de Amanecer Dorado todavía a la cárcel, después de 5 años, o van a ser por lo menos 5 años. Y vosotros pensáis que tienen crimen, crimen es algo que han hecho, absolutamente nada. Entonces así bloquearon por el momento Grecia, Slovaquia. En Slovaquia hay un jefe que se llama Marian Kotleba. ¿Qué hizo este señor? Hizo un cheque con unos números, mil, ahora no me acuerdo la cosa de tú Gonzalo, ¿cómo estás bien seguro? Hizo 1488, que es una fecha, yo no lo sabía, de algo que no le gusta a alguien, y de todas formas él tuvo que hacer como 7 meses a la cárcel, portando a la división del partido, y a un ataque fortísimo, de carácter mediático y judicial. En Italia tuvimos lo mismo, pero hicieron un fallo en Italia. Nos dejaron ir, no nos mataron, no nos dejaron en la calle por demasiado tiempo, con represiones pequeñas, y no tan fuerte, que con la movilización del verano del 21, entonces de agosto, de septiembre y de octubre, miles y miles de personas nos siguieron. Eso es muy importante. A la manifestación del 9 de octubre, nosotros tenemos con nosotros más que 100.000 personas. ¿Qué ha pasado? ¿Todos fachas? No. Algo más importante, era el pueblo italiano. ¿Qué pasa con el pueblo italiano? Que la gente de izquierda, los católicos que nunca se habían mojado, la gente de derecha, en realidad decimos pervene, ¿no? Que nunca había hecho algo, viene con nosotros porque entiende que es la última lucha que puede luchar, porque como ve sus hijos que están en las clases, en las escuelas, con las mascaritas, y no pueden tocar a sus amigos, claro, hay algo de más profundo que nunca. Entonces, esas 100.000 personas, que eran 50.000 más en Trieste, 50.000 más en Milano, y 10.000 y 20.000 en todas las ciudades más importantes de Italia, era un nuevo mundo, que no era ni de izquierda ni de derecha, no era de centro. Pero había una característica muy importante. Mientras la izquierda liberal siempre luchó por un concepto de libertad abstracto, jacobino de Revolución Francesa, la gente aquí luchaba por un concepto, una idea de libertad más profunda, radical y natural, que era la verdadera libertad. Y nosotros, el único movimiento, el único partido que decía, nosotros estamos con nosotros y ponemos nuestra cara. Entonces, ¿lo qué pasa? Cuando vamos a la CGL, el sindacato, esta imagen, ¿no?, que nos siguen como 7.000 o 8.000 personas de la 100.000, de la 100.000 de Piazza del Pópolo, la gente que nos sigue es mayoría de izquierda. Es gente que no acepta lo que ha pasado en este momento con el sindacato italiano. ¿Qué ha hecho el sindacato italiano? Ha dicho, los que se vacunan, bien, los que no se vacunan, pierden el trabajo. Este acto de discriminación tan fuerte, tan rotundo, claro, ha hecho enfadar millones y millones de personas. Claro, nuestra idea era un comicio en frente de la CGL. Pero lo que pasa después es algo que se está revisitando en este periodo en el juicio, que el juicio va adelante. Claro, lo que hemos visto ahora son a Jean Provocateur que entran y hacen la destrucción y las cosas fundamentales que han portado a la incriminación por devastación. En el juicio había a Jean Provocateur, de las fuerzas de policía, que han hecho esto para conseguir dos cosas importantes. Una, es la criminalización del movimiento popular, porque decía Cossiga, un viejo ministro interior italiano muy malo, decía, cuando en la calle hay sangre, la gente, la población general, no quiere ver estas cosas. Y dice, mira, igual tú tienes razón, pero lo que ha pasado es demasiado. Ahí, en este día, ellos querían matar a gente, porque matando a gente se producía el mismo asunto que se produció con Capitol Hill. Tener cuidado, muy importante. Comparar tres imágenes, Capitol Hill, la CGL en Roma y Brasilia. Son la misma cosa. El pueblo está ahí, pone su cara, pero ahí hay una trampa. A los de Capitol Hill le dejan entrar. A nosotros nos dejaron ir ahí. Nosotros teníamos permiso. Pero ahí pasa algo. Hay gente que se esconde dentro la casa, cualquier, ¿no? Están listos para matar a alguien cuando se acercan, lo que pasa a Capitol Hill. A nosotros va de manera un poco diferente, pero es lo mismo, porque a la noche, 10 personas, 12 personas, están ya a la cárcel. Cárcel, lo siento decirlo en este momento, es que ha pasado la cárcel. Pero el cárcel italiano, sobre todo lo de Nápoles, cuando tienes 11 personas en tu sala, ¿no? Y todo el día, 24 horas, está en esa sala con 11 personas, ¿te acuerdas de las películas de Vietnam o de Tailandia? La gente que, boom, está echada ahí. De todas formas, la segunda idea, la segunda voluntad de ellos, era disolver Forza Nueva. ¿Por qué? Porque Forza Nueva ha sido el, 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 la vanguardia de este movimiento. Todo el mundo lo sabe. Toda la gente de Italia. Y la gente que tiene simpatía, después de lo que ha pasado para nosotros, es un número increíble. De izquierda, de centro, de derecha, todos tienen simpatía, todos entienden que nos han hecho una trampa. Entonces, vienen, y me dicen, mira, Roberto, si tú, haces una cartita, en la cual dice que, Forza Nueva está, disuelta, 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 en dos días, salís todos. Esa es la verdad. Claro, yo tengo una formación un poco particular. Cuando era pequeño, leía los discursos de José Antonio, de Codreanu, y de otros en Italia. Entonces, al final, sé que, si eres jefe de algo, hay unos momentos en tu vida, igual uno, igual dos, en los cuales tú tienes que decir, mira, estoy aquí, y tomo todas las responsabilidades. Entonces, ha pasado lo que ha pasado. Hemos hecho nueve meses y medio, Forza Nueva está viva, y es mucho más fuerte que antes. Claro, reconstruir en el territorio es algo de complicado, de difícil, pero claro, en internet se ve todo. La prensa no habla ni nosotros, tampoco si vamos a matar a la gente en la calle, no diría nada, porque de Forza Nueva ya no se tiene que hablar absolutamente. ¿Por qué? Porque tenemos un ticket de victoria que hemos conseguido, que es algo que no ha pasado nunca desde el 45. Nosotros, y amos, el pueblo italiano, hacía y contra la dictadura sanitaria, y al final, la dictadura sanitaria ha tenido que hacer un paso atrás. Me voy a enfocar un momento en la situación actual, porque muchos de vosotros dirán, perfecto, todo lo que habéis dicho es perfecto, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos conseguir a destrozar estos? Que, si tú levantas la cabeza, si tú tienes un movimiento popular, al final te ponen a la cárcel, si apuestas a la cárcel, esto de Blanquena, todos hemos visto la película, cómo eran los films, lo que pasó, y todos sabemos perfectamente que todo es justo. ¿Cómo se puede hacer? Primero, yo diría que si en Italia ahora ha ganado a la derecha, probablemente, aquí, la derecha, va a ganar. Esto no es el final bonito de una historia, absolutamente no, es el empezar de una nueva historia. Nosotros, ¿quién somos? Nosotros somos los tradicionalistas revolucionarios que quieren conseguir un nuevo tipo de Estado, un nuevo tipo de sociedad, con al centro toda la doctrina católica, con todos los asuntos sociales, antiliberistas, y digo anticapitalistas, diría, sociales, y de transformación de la sociedad, y de progreso verdadero de la sociedad, que está en nuestra alma. Entonces, ¿cómo podemos hacer en este momento? Hacer algo. Por ejemplo, aborto. En el día que vosotros habéis tenido esta crisis de la Comunidad de Madrid, nosotros tuvimos el mismo problema en Italia. Unos diputados hicieron un decreto ley, una propuesta por decreto ley, que decía que el niño no nacido tiene un valor jurídico, ¿no? Tiene una personalidad jurídica. Muy justo, ¿no? Pero ese es el problema de la derecha. Se para ahí. La gente dice, no, no, no se puede hacer. Ah, mira, ok, bom, intentamos en dos años. Y los abortos siguen. La sociedad va abajo. Entonces tenemos que tomar vías muy radicales, muy revolucionarias. Siempre cuando hablo así no hablo nunca de violencia. No tiene nada que ver con la violencia. La violencia en este momento está por parte del sistema. El sistema quiere la violencia para machacarnos más. Pero yo entiendo que, por ejemplo, algo que cambia mucho es ver la gente por la calle. Lo siento. No es algo que igual nos gusta muchísimo en este momento, pero yo veo que en mi ciudad es italiana, si hay diez personas de fuerza nueva que van en la ciudad de Trapani, no, Trapani no, donde arrestaron Matías de Naro hace días, que van en la ciudad de Reggio Calabria, la gente dice, ah, muy bien, están vivos todavía, no los han machacado, estamos con ellos. En España, ten cuidado, no pensáis que todos los españoles son tontos. Los españoles son, como los italianos, buena gente que entiende lo que quiere entender. Pero después de la dictadura sanitaria, la gente está un poco valorizando la vida. Las mujeres sobre todo, yo estoy casado con una mujer española, entonces te lo puedo decir, las mujeres sobre todo sienten íntimamente que la sociedad es en peligro, pero algo se puede hacer. Rusia. Yo he notado, por ejemplo, que aunque estábamos a la cárcel cuando empezó la guerra en Rusia, todos nuestros grupos europeos tomaron una posición, la posición antiguerra, y de comprender la posición de la Rusia. Esta es nuestra posición, ¿no? Nosotros sabemos lo que ha pasado, porque todos saben, Gonzalo lo sabe, pero lo sabe que en el 2014, nuestro grupo europeo tenía en el interior, en el mismo grupo, Svoboda, que era un partido nacionalista ucraniano muy importante, con el 10% de los votos. Y yo tuve que escribir una carta en la cual, no suspendía, expulsaba Svoboda de la PF por una simple razón, porque he tenido informaciones que tomaba dinero en el 2014, tomaba dinero de grupos particulares internacionales para tener una posición de guerra contra la Rusia. Hicimos una carta, ya no podéis estar con nosotros, porque para nosotros el nacionalismo no es chauvinismo y no es guerra con otros países, sobre todo Rusia, que en este momento es un problema por el nuevo orden mundial. por eso se desarrolló en todos los grupos europeos, esta es una conquista importante, es una victoria nuestra, en todos los movimientos y partidos europeos hubo una idea muy simple, clara, en nuestro lado no es con la batallón de Azov, aunque tienen buenas simbologías o parecen buenas y todo, ¿por qué? Porque han declarado una guerra de odio por orden de los poderes internacionales americanos contra Rusia. Esto no se puede aceptar. Nosotros consideramos a Rusia parte importantísima de Europa y esto va a ser el futuro. Putin no pierde la guerra, claro. Y lo que pasa es esto, como a estos les gusta jugar a Jerez, el poder español que ha apoyado, y sobre todo lo italiano, lo español un poco menos, el italiano, el francés o el inglés que han apoyado la guerra contra la Rusia, esta es gente que no puede vivir tranquilamente su política, porque ya tienen un enemigo con ideas muy claras que no les va a perdonar y tiene razón. por esto, por ejemplo, en este momento es importantísimo, sobre todo en mi país, una campaña contra la guerra y contra el Estado italiano o el gobierno italiano que está financiando una guerra. Aparte del lado económico que está muy claro que si tú finanzas dinero aquí, ahí tienes un problema económico en tu país, obvio. Pero de un punto de vista ético, nosotros estamos armando nuestros soldados o mejor, porque es verdad, lo que he dicho es verdad, hay grupos de italianos allí como hay grupos de ingleses allí, eso es muy grave, porque estamos haciendo una guerra por proxy, por otro país, por América, por la cumbre mazónica internacional. Nuestro futuro es aquí. Nosotros tenemos que nuestro percurso, nuestra ruta de cambio total, de Estado nuevo, Salazar diría o Estado nuevo, de nueva sociedad con una con un centro diferente de la sociedad actual, con una dinámica y una doctrina de fundamento totalmente diferente. Y esta lucha no se para o no se relenta cuando va al gobierno la derecha, tiene que velocizarse, tiene que ser más rápida, más fuerte, más contundente, porque la gente te entiende, ¿por qué la derecha en Italia y en España va al poder? Porque ha habido una revolución cultural, la izquierda está perdiendo porque está perdiendo todo. ¿Vosotros acordáis cuál fuerza tenía la izquierda hace 30 años? La libertad, los jóvenes, todo esto ya está. Tenemos los más involucrados en la dictadura sanitaria, tenemos los que más dan armas a la Rusia, tenemos la persona que está de verdad machacando España e Italia, lo sabemos como la inmigración, como sabemos que todo ese escándalo del cual nos ha hablado nuestro amigo aquí, involucra la vieja inteligencia inteligencia decimos de centro con la de izquierda. Esta es gente que tiene, si habéis visto por ejemplo el escándalo de Europa de estos días, es un escándalo importantísimo, es una nueva forma ilegal e inmoral de proporcionar dinero hacia todos los políticos de izquierda. Entonces, la izquierda está acabando, la derecha no tiene el alma, no tiene la fuerza, tiene gente bonita, gente buena, sé perfectamente que algunos de los políticos de Vox salen de democracia nacional, salen de falange y todo esto, es normal, pero nosotros no tenemos que pensar, ah, sé igual si yo iba a Vox ahora estaba deputado y todo, no, esta no es nuestra ruta, nuestra ruta es de seguir con fuerza, crear una militancia en España como la hemos recreado en estos momentos en Italia, ir a la calle, ser claro en nuestras posiciones, porque las nuestras posiciones ganan, porque Putin, por ejemplo, está diciendo lo que decimos nosotros de hace 15 años o 20 años, Putin ha empezado después, él ha empezado a hablar a favor de la vida, a favor de la nación, a favor del cristianismo, también por una solución económica fuera de la umbra hipercapitalista, entonces, esta es una idea que ganan, entonces, es muy importante y yo estaré a vuestro lado porque, claro, soy italiano, pero, tengo mis hijos medio españoles, como tengo 11 hijos medio españoles, claro que, como si tuviera cinco y medio hijos españoles, entonces, yo voy a ser a vuestro lado, intentar una cosa muy importante, esa es la cosa más difícil del mundo, el pueblo, el pueblo no es la masa, no es la gente, la palabra pueblo, popolo, en Italia, coincide con un árbol, el piopo, no sé cómo se llama aquí en España, es un árbol árbol que hace arriba, así, ¿no? que se pone mucho en los cemiterios, exacto, ¿no? El ciprés, esto, el popolo, no, popolo en latino, perdón, en latino, en italiano, piopo, es el árbol que va arriba, entonces, el concepto de popolo, que es una unidad orgánica, que va arriba, el popolo es de Dios, la masa, son todos los intereses que están, hoy son los mismos, mañana no son, es otra cosa, la unión del popolo es fundamental, yo he visto unión de popolo, de pueblo, por ejemplo, en Cataluña, cuando hubo el intento de separatismo brutal, hubo pueblo, popolo, español, que se encontraba, ni de izquierda, ni de derecha, ya no había diferencia, estaban todos juntos, nosotros tenemos que hacer esto, porque esto mata al establishment, mata al poder, tenemos que agregar, dar ideas fuertes, dar ejemplo al pueblo, porque el pueblo no sigue, el pueblo ya no sigue los partidos, claro, van a votar Vox, dice, mira, eso dice la cosa que hemos siempre pensado, saben o no saben, no lo sé, Vox no podrá mantener la premisa, ¿por qué? porque no está defiando el poder, el deep state, no lo está defiando, se queda ahí, igual intenta hacer algo, la melónia es lo mismo, yo me río, la conozco muy bien, me río perfectamente de lo que dice, lo que hace, porque sé sus límites, sus límites es más que doctrinario, porque ella sabe perfectamente lo que pasa, más que doctrinario, es de voluntad, de modus operandi, de gana de hacer verdaderamente la revolución, ese es el asunto más importante, aquí, en España, vosotros habéis tenido de todas formas un partido, tenéis mucha gente alrededor, ¿no? que podéis concretamente organizar una militancia fuerte, nosotros hacemos lo mismo en Italia, en Polonia será lo mismo, en Grecia va a pasar lo mismo, Europa se va a levantar, pero se va a levantar de forma diferente, se va a levantar de forma de una vanguardia europea que pasa por España, Italia, Irlanda, lo que sea, es un pueblo que es el pueblo que se reconoce en la idea profunda de cristianidad, de organización de la sociedad justa, donde no se puede ver la gente en la calle que muere de hambre, eso no se puede ver, los romanos esto no lo concebían, cuando los romanos llegaban a un lugar de Italia, donde había casas pútridas, horribles, lo que sea, destrozaban todo, claro, y después le daban casa a la gente, ha pasado lo mismo en los años 20, 30, 40 de Italia, pero no hablamos de esto, entonces, la forma importantísima de conseguir la victoria es la vanguardia que guía el popolo, el pueblo, os dejo aquí con amigos y camaradas que han tenido una posición muy fuerte en estos años, que se han sacrificado, Pedro, tú lo has hecho muy bien, tú estás aquí, tú has superado una prueba enorme, la misma que he superado yo en esta temporada, y esto, después de esto, hay una sola cosa después de esto, la victoria. aplausos Aplausos